No se me hace por mí Sobre un vaso de agua Cállate la bebida en agua Ya tengo probar suerte a un sal Y a la luz de la cruza Y en los guayamos Y con algo vegetariano sano Y el tiempo es muy gritaro Y el tiempo es tranquilo Y en tu casa la mano Y sin sucio de mi no lo guía Pero de mi no yo se enteraría Porque viene la sangre en la mano Y en tu familia ni la estoy apitando Picharo que ya, besamo que ya De que ya chambe, es un risaco Bicharo, bicharo, bicharo Y su risaco, bicharo, bicharo Y su risaco, bicharo, bicharo Y yo te guste más, te guste menos ¿Cómo te romp Esther? Muchas gracias por tomarme De North Carolina, estima de mi mentira Si te comes tu way más, es un amor Estoy volado Y nuestra rutación Cajo tiene que Ведь a nuestra ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!